The Wild Project Dicen que colgado, ¿no? Los que han ahorcado, hay como el rumor ese. ¿Es cierto entonces? Es cierto, es totalmente cierto. Y no solamente eso, Jordi. También pueden eyacular. ¿Muerto? En el proceso de, al momento en que están, por ejemplo, ahorcándose, ellos, es como una manera de, ¿cómo decírtelo? Bueno, es todo un proceso en el cual el cadáver puede llegar a la eyaculación dependiendo de la causa de muerte. Y uno de ellos es el acercamiento. Así puede pasar. ¿Y cómo puede pasar? Bueno, esto normalmente se debe a un reflejo de lo que es el cerebelo. El cerebelo es el que controla todos los impulsos y los movimientos musculares que sean coordinados, que sean finos, etc. Ajá. El momento de estar comprometido de una forma en la cual el ahorcamiento compromete esta zona anatómica, puede crear este reflejo de lo que es primero, lo que es el, la, lo, bueno. Bueno, existen diferentes tipos de constricción, ¿sale? Al momento de esta constricción va a llevar de alguna forma lo que es la circulación hacia esta zona. ¿Por qué? Porque todo tiende a bajar, ¿no? Hasta cierto punto. En esta parte, cuando se compromete como tal lo que es el cerebelo, crea este reflejo de lo que viene siendo la eyaculación. Y esto se le llama también eyaculación postmortem, aunado a un priapismo, que es la erección postmortem. También, por ejemplo, cuando existen ejecuciones en donde haya habido golpes, por ejemplo, con un bate o algún tipo de ejecución con una pistola o con un disparo por arma de fuego, también puede crear esto. Pero siempre es comprometiendo esta zona anatómica que es el cerebelo. Hostia, y es cierto también que un cadáver puede defecar, orinar, que hay movimientos. Todos tenemos la imagen de la broma de los cabrones que tienen un muerto y lo mueven, pero ¿realmente hay movimientos involuntarios en un cadáver? Sí, sí los puede haber, claro que sí. Y también, como inicialmente lo que comentabas, ¿puede defecar? Claro que puede defecar si se encuentra el colon lleno y por algún movimiento, claro que defeca. Si se encuentra, por ejemplo, con la vejiga llena, puede orinar sin ningún problema. Mucha gente también me ha preguntado que qué pasa cuando una mujer está menstruando, ¿qué sucede? Entonces, ahí, por ejemplo, lo único que se podría desprender es lo que queda en el endometrio, pero ya no sigue arreglando. O sea, ya se detiene todo proceso ólico y todo proceso de regla, ¿no? Se podría decir, de menstruar. También, por ejemplo, ¿qué fue lo que me decía? Ah, sí, los movimientos. Los movimientos espasmódicos, esos que. Estos movimientos involuntarios se les llaman signos de Lázaro. Estos signos de Lázaro también, bueno, son comunes, por ejemplo, en personas que tienen muerte cerebral, en donde son reacciones del sistema nervioso simpático. Es ese sistema nervioso en el cual controla todos aquellos movimientos involuntarios o cosas que nosotros no podemos controlar, como la digestión, el latir de nuestro corazón, el respirar. Que la gente ahora estaba en plan, hostia, qué simpático, y luego que hay el antipático, ¿no? O sea, no, 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 no es que sea simpático, es que sea buena gente. Hay el simpático y el parasimpático, que son ambos que controlan diferentes funciones del cuerpo humano. Ajá, exacto. Es ese o el sistema nervioso vegetativo o el sistema nervioso autónomo, como... Que controla lo que nos hace vivir, lo básico, que es totalmente involuntario. Entonces, cuando se realiza un movimiento hacia arriba, las manos tienden a ir hacia arriba. Así. Entonces, los familiares muchas veces tienden a caer en el error de que su familiar está vivo, en donde no es cierto. Eso principalmente se lleva a cabo cuando hay una muerte cerebral. Ahora, pueden existir movimientos involuntarios, sí los puede haber. Son comunes, no lo son. Son extremadamente raros y muchas veces no se llevan a cabo. Pero de que pueden pasar, pueden pasar. Oye, y una persona que ha fallecido, parece que hay casos, ¿no? ¿Puede volver a la vida? Hay un experimento que es... Bueno, yo, la verdad, ya no he tenido noción de ello, pero lo vi donde sí puede volver a la vida. Pero ahorita no he tenido noción de que una persona pueda volver a la vida aún así. O sea, después de la necropsia, nadie puede volver a la vida. Nadie, nadie, nadie. ¿Por qué? Porque estás prácticamente destruyendo todo su sistema y es verdaderamente imposible, imposible que una persona pueda regresar a la vida. ¿Y las personas que han tenido una sobredosis que las han vuelto a reanimar ahí? ¿Hay momentos en los que el cerebro se desconecta y se puede volver a conectar? Bueno, en esos casos normalmente varía dependiendo de cuánta haya sido la dosis, qué tipo de droga, si no causó algún tipo de daño cerebral y cuánto tiempo duró el cerebro sin oxigenación. Esto puede causar mucho daño, incluso un minuto sin oxígeno el cerebro puede causar un daño irreversible. Entonces, eso va a depender mucho de las circunstancias, pero de que se puede, se puede. O sea, hay gente que dice, ah, es que yo sí volví de la muerte, pero yo diferiría un poco en eso. Claro, también que consideramos muerte, ¿no? Porque a lo mejor simplemente fue un desvanecimiento durante un corto periodo de plazo, pero la persona estaba viva.